Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado SeaCraft que como hemos puesto en español, con lo cual mucho mejor nada más comenzar, nos dan aquí la bienvenida, bienvenido capitán, soy tu guía Alice déjame que te enseñe como luchar tus naves de guerra están aquí, muy bien naves de guerra de enemigas las naves de guerra del oponente están aquí, acaba con ellas para reclamar la victoria tu turno vale, todo aquí para atacar vale, vemos que si es el minuto y con hundir la flota buen trabajo, activo alcanzado, puedes continuar el ataque vemos como ya ha fallado, que lástima su turno descarga ligera, vale el oponente ha usado una habilidad, una de nuestras naves fue destruida vale, tendremos que aprender a usar las habilidades como son estas que tenemos aquí a la derecha vemos ella por ejemplo, ahí suficiente energía también podemos usar habilidades dale suelección, usamos esta habilidad aquí y si la quiero mandar por aquí no me va a dejar me fuerza a mandarla por aquí vale, seleccionamos, descarga ligera, aceptamos igualmente la ha tirado donde le dio la gana no me dio a elegir y aquí disparamos pues normal increíble, ha destruido dos naves de guerra, siga así bueno, realmente lo he hecho solo usa el misil mágico que se fijará ahí le ha dado uno otro y bueno teóricamente no se pueden tener dos pegados con lo cual deberíamos ir aquí teóricamente bueno, sí que se puede con lo que se puede tener dos pegados EP más 4 al oponente le quedan dos naves de guerra de tres cuadrines ahí las vemos vemos lo que ocupa cada una tienen que estar colocados así vale usa fuerza la dispara por aquí esto no fuera y aquí nos queda otra y ya está terminado vale por eso completamos el tutorial de batalla al principio parece sencillo no sabemos si vamos a jugar contra bots o modo multijugador a tiempo real contra otros jugadores veremos a ver que sale aquí campo de entrenamiento completado necesitas energía para usar habilidades así que ya lo vimos ahí tenemos el titulín del juego es el craft online mejora la nave mercante para potenciar la producción de oro ahí se va a lograr ya con webplay permitimos ahí entramos le damos a bienvenida e iniciando le cuesta bastante entrar como estamos viendo más barquitos el perfil de nuevas habilidades de batalla básicas empecemos otra batalla vale vamos a la batalla entonces necesitas energía para usar habilidades al isovese pirata vamos contra un bot a ver si nos dejan ya jugar libremente bien parece que sí esta vez se puede mezclar ya de primeras el físico mágico vale pues sí vale ahí le damos a uno tira para aquí otro y tira para aquí vale este es grandote este es grandote pero teóricamente son todos de tres ya tenía que estar uno fuera después de agua prácticamente ya tenía que estar hundido no tiene idea de tener a nivel de cuatro salvo que este no está aquí vale esa falló no sé por qué nos puso ahí que le di entonces y esa falló cosa más rara luego esta habilidad también la podemos usar descarga ligera marcamos aquí pues úsamelo sí justo ahí casca de pleno de pleno y siguiente pues por ahí agua vale nos quedan uno de dos y uno de tres he tirado uno no se está sufriendo mándamelo por aquí bueno ah amigo mira tú por qué vale interesante mira tú por qué era mira tú por qué era vale para la próxima vez ya lo sé a lo largo de pequeños a ver no sé si hemos quitado de dos solamente queda de tres el de tres solo puede estar aquí así que directamente hasta uno otro se acabó ahí lo tenemos dos tres estrellitas tocamos para continuar recompensas nuevo nivel mira uno viejo luego del mar prohibiente triviente tiburón y lanzaluna por momentos los que tenemos hay un cofre del tesoro en la nave de exploración toca y abro cofre de madera intrépida besos de selen genial tienes dos nuevas naves de guerra e enviarlas a la batalla y orecios cerramos esto flota cambiar nave usar mira podemos llevar todas estas aparentemente podemos llevar naves así aumenta también la cuadrícula otra nave de guerra se ha unido a su flota ha segalado más poder voy a iniciar una batalla vale cambiar nave no me deja si no me obliga a salir parece que primero tenemos que mejorar bastante al personaje antes de meternos en temas de pvp creo yo vamos a la batalla pues no buscando a rival a ver si es verdad que es un yo creo que es un bot sería lo más lógico coli ley sin clan pues igual no nosotros no tenemos nombre empezamos ahí pues empezamos usando esto vale dale ahí y ahora para aquí y para aquí si es un hombre se tiene uno de cuatro vale concho pero que tiene aquí uno fuera y por encima tiene aquí dos barcos más aquí tiene dos vale ha fallado aquí sabemos que vamos a tirar con uno y ahora el otro para aquí agua también vale su turno como me tira por aquí ya me da bien sigue fallando uno de cuatro fuera interesante creo que era el de tres y otro de tres pues puedo estar por aquí vamos a ver púnsame esto así aquí correcto poncho tres aguas eh y ahí me ha dado con dos vale se llama el hundido y el de abajo más de lo mismo a ver vamos a probar esto de aquí me parece bien vale ya hemos enganchado ya uno no sabemos si está para arriba vamos a probar sí y nos queda otro de tres con lo cual ya limitamos solamente por estar en estas tres zonas vamos a probar esta escudo ¿qué es eso? escudito futurno generador de escudo pero cuánto tiempo piensan defenderlo ahí cayó aquí vale ya no tiene ese escudo se acabó se acabó fin de la batalla capital 1,2,3 vale tenemos que poner nombre como decimos aparte esta es del 3 ganamos muy sobradamente luego por aquí 3 de wheel list es típica la estrategia nada simplemente nos enseña estrategias de combate buzón más detalle parece que nos manda todo para ver online tareas recogemos tienda teóricamente aquí bueno llega uno podemos abrir este cofre nos cuesta 20 tal tenemos 25 sobre 100 y naves de guerra vemos lo que gusta dos monedas solamente compra mejora mi auto no se de que se le mira eso pero vamos allá voy a empezar a costar bastante suben la 50 y ahora bueno eso ya les puedo gradear es que me gustan las pequeñitas mira esta azul esta azul también me gusta ya mira aquí ya no tenemos más pues nada ahí te quedas cerramos a ver astillero vamos a empezar mejorando esta mejorar 100 monedas vale ya nos quedamos sin monedas y esta pie cuesta 10 mejorame lo que puedas ahora lo haremos pues eso algunas que tenemos para lograr esto flota cambiar nave usamos atención los puntos de vida totales de las naves de guerra flota no pueden superar los puntos de la vida de la flota mejora la nave para incrementar los puntos de vida máximos de tu flota vale estamos al tope vemos ahí 15 de 15 no podemos poner a más de momento de momento se queda así la cosa pues vale y vamos a la otra entonces buscando rival ganamos la primera es verdad me olvidé de cambiar el nombre he sido con el nombre por defecto este capitán vamos a mandarlo pues aquí si tocado agüita te toca vale ya sabemos dónde está ese y es un gran ah no mira son varios son varios le he enganchado igual a tres le he enganchado es igual a tres este ya está fuera este también y queda uno que es de tres con lo cual solamente puede estar o aquí o aquí no tiene mucho donde residencia y ahora no sé si vale esta no sé si la podré lanzar cuatro si le he enganchado aquí ya está fuera vale tiene que tirar otra vez así se me carga uno ahora se me carga este otro salvo que ha podido para mí claro está y si yo uso esto eh no así no lo quería usar quería usarlo de la otra forma bueno dale descarga eligiendo la pasca también es más que yo seguro que estaba ahí pero bueno otra victoria más más moneditas bueno nos dan poquitas salve la vida subimos de liga va a ser ascendido nuevo cofrecillo cofre de promoción también monedas que es lo que emerge cien monedas tampoco nos dio una gran cosa vemos que hay un montón de barcos eso sí esto mejora no cuesta 20 monedas se necesita el nivel 3 de jugador probablemente estamos todavía al 2 y quería cambiar el nombre vamos a ver nos venimos por aquí introduce tu nombre venga introducimos el nombre vale ahí lo tenemos tareas hemos completado alguna más recogemos logros recogemos más que más 120 monedas creo que me da para mejorar aquí alguno vamos a empezar por el tridente no beso de selen mejoramos agua es mejorado suerte más 3 el jugador puede mejorar al nivel 2 aquí no me da para mejorar nada y este de aquí sí que me da se toca ya nos hemos quedado sin monedas ya nos hemos quedado sin monedas nos vamos por la batalla buscando rival vamos a empezar a la última más o menos ya nos hemos quedado un poco por encima que hay un como poner el nombre ahí lo dejamos bueno yo lo estoy dejando por defecto lo tal sería cambiarlo ¿no? poner uno distinto siempre empezamos de primero ponmelo mira este tiene más terreno uno tocado vale y podemos usar esta de aquí mismo momento ahí cargada ligera con shock ¿qué tiene ahí? ¿qué tiene ahí la miga? bien falló agua también oh me ha dado pero si tira para aquí ya me libra eso es vamos para este lado entonces shock con shock solo me lo esperaba otro más le quedan tres le quedan tres vale ese ya está claro no le podemos usar tira para aquí agua tenemos uno de cuatro y dos de tres y ya sabemos dónde están todos vale se me la ha hundido ahí está allá por aquí detrás vale este está fuera de al lado también quedan dos de tres uno otro y otro y este se acabó se acabó esto ha sido muy fácil esto ha sido muy fácil victoria más nueve seguimos ahí mejorando liga dos recogemos por aquí explorar tiempo de exploración tres horas cofre por aquí está encontrado un cofre cofre de plata lo que necesitamos es orillos oh nartil ese es así que tenemos que poner la formación astillero este es violeta prácticamente es el mejor de todos los que tenemos mejilar no sé si me dejará si es para mejorarlo a poco podemos mejorarlo flota cambiar nave esta por esta es por y perinita no sé si me dejará 14 estamos en 15 de 15 4 solamente podemos cambiarlo por esto de aquí eliminar usar guardamos vale dejarlo así al mismo momento veamos ahí las habilidades ahí está concho consume 8 la habilidad no sé qué hará esa cosa para consumir tanto no sé qué hará esa para consumir tanto salimos de aquí otro detallito creo que así ya está no sirve a probarlo ah sí quería antes sabía que quería hacer algo mejorar esto nivel 3 de jugador y bueno nos aumenta un punto tampoco nos aumenta una cantidad del otro mundo buscando rival mira también lo tiene turno del oponente empieza él a ver dónde dispara no puedes actuar la personalidad este ya empieza a hacer algo útil ya me ha dado aquí a ver hacia dónde tira vale ya me lo he hundido me ha hundido el pequeñino ya me da otro qué mal vale mi turno por el momento mi turno 3 de agua vale vale interesante ya toca él ya me hundió sigue tocándole a él a ver por dónde lo manda basta ya me ha dado a otro más vale yo y para aquí vale que mal ahora me lo tirará aquí seguramente sea agua no aquí fallo también por esta la de aquí otra vez agua estamos tiene que haber usado la habilidad ahora sí contra mina no sé qué será eso pónmelo aquí ese ya les dio pónmela por aquí venga supongo que si les da la caca y ahora pues disparamos venga por aquí vale por lo menos ya le tenemos uno fuera a ver por dónde dispara aquí ahora el amigo ya me ha hundido el barato este a ver si está muerto no puede usar la habilidad y es su turno a ver dónde dispara uy al lado de las dos misilaco no por ahí no más no menos por aquí eso es no hay ninguno antes hmm interesante vale agua a ver vamos a disparar uno aquí sino aquí para eliminar ya a este que es uno de esos vemos que esta vez bastante mal bastante mal tu turno tu turno pues eso por aquí por aquí mandos mandos espérame por aquí agua todavía me quedan tres a mí a mí me quedan dos y está medio muerto eso no es nada bueno bueno me queda ya uno me queda esto minas minas hacer algo útil minas hacer algo útil para ahí para ahí para ahí no ya no ya no el amigo este vale lo mando fuera esto se acabó solo que yo ahora le maté a todos de repente quedan dos dos con vida me queda uno y que mal ya ganó ahora si se acabó como veis para aquí se acabó ya la partida y el otro lo tenía aquí o aquí tenía solamente esas dos opciones tenía solamente esas dos opciones no puedes actuar se acabó y bueno en principio pues nada más nos vemos chavales